El pasado 7 de mayo, la Policía Nacional capturó a una mujer en el barrio Buenos Aires a quien se le encontró una abundante cantidad de sustancias ilícitas. Una de las razones por las cuales la persona capturada generó mayor sospecha fue que estaba incumpliendo el toque de queda, el cual ese día regía desde las 8 de la noche. Quien portaba dentro de un bolso una cantidad considerable de estupefacientes, hablando así de 190 dosis de marihuana aproximadamente, 188 dosis de cloridato de cocaína y más o menos 160 dosis de lo que conocemos como bazuco. Esta captura se da a través del cuadrante, llega al lugar de los hechos, donde pues realiza un registro a sus pertenencias y pues logra encontrar esta cantidad de estupefacientes. Esto, aunado a las capturas anteriores, demuestra la actividad de la Estación de Policía Sonzón y de la Policía Nacional por dar esos golpes contundentes contra un gran problema que tenemos en el municipio, que es el microtráfico y el consumo de estupefacientes. No, pues hasta el momento, digamos que todo está en materia de investigación, de pronto no se puede acelerar si pertenecía a algún tipo de grupo delincuencial o más bien era algo particular, por decirlo así, pues están haciendo las investigaciones pertinentes y esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía. Se pudo establecer por parte de las autoridades que la persona capturada es una mujer de 34 años de edad, oriunda de Barbosa, Antioquia. Por otra parte, y frente a los recientes hurtos, la Policía Nacional da las siguientes declaraciones. En la mayoría de los casos, según nuestro análisis, se deriva de este mismo consumo de estupefacientes. Los consumidores, al no tener el dinero para comprar estos productos, lo que hacen es acudir a los centros o lugares comerciales para conseguir dinero y poder abastecerse de este recurso, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, digamos que en este punto es donde pedimos mucha colaboración de la comunidad. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estas situaciones que se han presentado ha sido estas personas ingresan por los techos. Como las viviendas del municipio son muy antiguas, aprovechan esto que es de madera en la mayoría e ingresan y se llevan, hay casos en que se llevan una cerveza, en que se llevan dinero en efectivo del que hay en el negocio. Hasta el momento, durante el año, la Estación de Policía de Azunzón ha realizado cinco capturas por el delito de hurto. En este momento, de esas cinco, una persona ya fue condenada, está pagando, digamos que, por haber cometido este delito y las otras, en algunas ocasiones, son dejadas en libertad mientras sigue el proceso de investigación. Igualmente, es un llamado a la comunidad para que cuando tienen, escuchan ruidos, cuando ven que, o sea, no hay que ser indiferente y de por sí que la seguridad es una responsabilidad de todos. Entonces, hacer el llamado al cuadradante, al teléfono fijo de la estación, que nosotros de inmediato acudimos al lugar para, pues, ser más pronto y ojalá, pues, poder capturar a las personas en flagracia.